Buenas noches Alejandro, buenas noches a todos. Vamos por iniciar la conferencia de prensa del técnico de Barraca Central. Alejandro, buenas noches. Maxi de Vitalemus para la web oficial del club. Más allá del resultado, porque quizás llegás con una planificación y te meten un gol de entrada y termina siendo todo distinto, a mí me gustaría saber qué es lo que te deja para la participación en la Copa de la Liga. ¿Qué es lo que te lleva realmente en el corazón por un esfuerzo tremendo que llegaron hasta acá? Bueno, buenas noches. Sí, me llevo orgullo sobre todas las cosas, porque lo venimos desarrollando durante muchos partidos. Haber sido sumamente competitivo, como lo fuimos, haber logrado el objetivo de haber entrado en los play-offs me llena de mucho orgullo por los futbolistas, sobre todas las cosas, por todos los que hemos sido parte de este gran logro. Que hoy, lo hablábamos recién un poco en el vestuario también, que la derrota de hoy, que la bronca, que la frustración de hoy, la tenemos que sentir, porque es real, no nos gusta perder a nada, teníamos una ilusión enorme de poder pasar de fase, pero eso no puede quitar todo lo extraordinario que ha hecho el equipo. Ha sido sumamente competitivo, logramos por méritos propios estar en estas instancias. Y bueno, y es parte del proceso también saber transitar la tristeza que hoy tenemos, no el dolor que hoy tenemos. Pero sobre todas las cosas, a mí me genera orgullo, porque encontramos contra un rival de muchísima jerarquía, que ya viene con un proceso bastante importante, encontrarse en esta fase al minuto con un gol en contra. La verdad que se nos hizo un poco complicado, sobre todo en el primer tiempo. Y así todos tuvimos la oportunidad de poder ponernos en partido con una situación muy clara. Yo creo que ahí, más allá de que ellos en el primer tiempo nos superaron un poco futbolísticamente, porque crecieron con ese gol, si nosotros no habíamos concretado alguna de esas situaciones que considero que cambia el partido rotundamente de un minuto al otro, porque el fútbol son momentos constantes. Y vinimos al entetiempo y tratamos de acomodar, de volver a pasarle a los futbolistas tranquilidad, sobre todo, porque después quedaba medio tiempo más y podíamos estar en partido. Y los futbolistas demostraron una hidalguía muy importante, porque si vos te pones a analizar, cuando llega el segundo de estudiante, nosotros estábamos en nuestro mejor momento, al inicio del segundo tiempo. Y eso habla muy bien de los futbolistas, ¿no? Porque también es un proceso de jugar a estas instancias que para todos nosotros es nuestra primera oportunidad. Y ellos que salgan con ese temple nuevamente, de salir a buscar, de haber dejado de lado lo que había pasado en el primer tiempo y tratar de superar al rival nuevamente, la verdad que me genera mucho orgullo. Y así todo después tuvimos otra vez de vuelta alguna situación clara como para poder convertir. Y me parece que hoy a nosotros lo que nos faltó fue la contundencia, más allá de todo, ¿no? Y lo que me deja orgulloso de parte de ellos es que pudieron salir de ese mal momento que fue el primer tiempo. Y con todo eso tenemos mucho para desarrollar de todo lo que ha hecho Barracas, ¿no? Nos vamos con mucha bronca, queríamos pasar, pero no podemos dejar de lado todo lo excelente que hemos hecho que nos motiva muchísimo para lo que viene, para seguir siendo competitivo, que es el objetivo que nos hemos planteado desde el inicio. ¿Qué es lo que te deja, digamos, Barracas en esta participación de la Copa de la Liga? Creo que estos son finales, las jugamos como tal, ellos encontraron un gol rápido que cambió el contexto de partido, a ellos les hizo agarrar confianza, empezaron a manejarnos la pelota en el primer tiempo y nosotros no encontramos los caminos. Así todo, tuvimos una o dos situaciones que pudieran haber cambiado todo y creo que el segundo tiempo arrancamos de otra manera, creo que fuimos un poco más profundos, que tuvimos algunas situaciones, así todo, ellos encontraban espacios frente a nuestras pérdidas y nos lastimaron. Bueno, el segundo tiempo fue mucho mejor, tuvieron un arranque un poco más tranquilo. ¿Qué trabajaron en el entretiempo con Alejandro para salir con otro tipo de postura, para buscar al menos el empate? Sabíamos que era una situación la que podía cambiar todo, era un gol la diferencia, habíamos hecho un gran esfuerzo físico el primer tiempo porque no encontrábamos la pelota y ellos nos manejaron y creo que el segundo tiempo sí nos hicimos un poco más cargo, encontramos espacios, pudimos ser profundos, no pudimos convertir y ellos en algunas contras o en algunos espacios que nosotros dejábamos por ese ímpetu de poder convertir, nos lastimaron de vuelta. La importancia también de que en una instancia de duelo mano a mano, en una cancha neutral, la gente respondió y vino muchísima gente a alentarlos. ¿Qué mensaje le dejás a ellos que hicieron un esfuerzo para venir hasta acá? Y a nosotros nos llena de orgullo, la verdad que el contexto del partido es formoso, ver a toda la gente de Barracas que nos acompañe y que el resultado era adverso y así todos seguían empujando, querían y contagiaban ganas, así que nada, les agradezco a todos por venir hoy, por venir todo el torneo y ojalá nos sigan acompañando así siempre. La importancia también del equipo que ahora viene a la Liga Profesional, serán cinco fechas más o menos, después el parate, pero serán unas fechas importantísimas para acumular puntos, para afianzar el sueño, ¿por qué no de pensar en una Copa Internacional? Seguro, seguro, es uno de los objetivos que se plantearon a principio de año, este golpe nos duele muchísimo, tendremos tiempo para asimilarlo y poder arrancar ya la primera fecha volviendo a mostrar el Barracas que somos y que fuimos durante todo este torneo. Muchas gracias. De nada.